Hemos evaluado el trabajo que ha hecho el municipio hasta ahora y la propuesta que desde el programa ha tomado el Comité Ejecutivo del Procrear que es poder generar suelo urbano a partir del propio programa. Esto es la posibilidad de adquirir parcelas o suelo, digamos, no subdividido en la ciudad de Villablanca y en todo el país, a los propietarios del mismo en forma directa a través de distintas modalidades, pago en dinero de los predios, consorcios urbanísticos que establece la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires o pago en especie, digamos, poder que propietarios entreguen suelo sin desarrollarse y nosotros pagarle con suelo urbanizado y desarrollado. Este mecanismo que nosotros estamos planteando ahora es un mecanismo regulatorio donde tomamos una decisión que es hacernos cargo del problema y venir a decirle a los vallenses que esta sociedad la construimos entre todos, que el Estado solo desde un gobierno no resuelve los problemas. Acá necesitamos propietarios del suelo responsables, necesitamos beneficiarios responsables que de hecho sé que lo son porque han estado buscando, han estado caminando, han estado luchando y necesitamos un Estado activo que coordine los esfuerzos entre los gobiernos, entre las jurisdicciones para que logremos objetivos que se logran en el sector privado. A ver, lo que venimos a proponer nosotros lo hace el sector privado y le va muy bien y logra tasas de ganancia enormes. ¿No crean riesgos de vencerse los plazos de aquellos beneficiarios que ya han salido sorteados? ¿Se pueden seguir pidiendo prórrogas? Se pueden seguir pidiendo prórrogas y nosotros tenemos mucha confianza en que esta propuesta que pasó el aviso parroquial vence el 15 de mayo la posibilidad de comprar los pliegos, salen 400 pesos, se compran en el banco hipotecario y tienen hasta el 20 de mayo para presentarnos las propuestas y nosotros el día 23 de mayo en un acto público y con una comisión evaluadora vamos a abrir esas propuestas y las evaluaremos en muy breve lapso para que rápidamente podamos estar seleccionando las más idóneas, las más importantes para que se pueda cumplir el sueño de las familias de Bahía Blanca y de todo el país. ¿Tiene algo en mente para la gente que tiene terrenos en Usucapión? Digo, que hace muchos años que está en la familia, en poder, pero que por allí no tienen una escritura para presentarlo para este plan. Sí, tienen la posibilidad de acceder a créditos personales, pero bueno, esos créditos personales están ligados al segmento 1, digamos, son los de menor ingreso. El resto de los beneficiarios tienen que acceder por vía hipotecaria porque este es un programa de crédito hipotecario.